La editorial de la Universidad de Costa Rica realizó un reconocimiento a los autores de 70 obras de gran valor literario y didáctico, tanto para la cultura, historia, literatura y ciencias exactas. Además, se llevó a cabo la entrega simbólica de las nuevas publicaciones a los autores. Realmente es una fiesta, es compartir con los autores y autoras todo un trabajo tenaz, muchas veces producto de investigaciones largas, y celebrar con ellos justamente el producto final, que sería el libro presente, pero igual una manera de hacer una difusión y acompañarles en el proceso de difusión de las actividades académicas de la Universidad de Costa Rica. Se llevó a cabo el reconocimiento a las obras premiadas. En novela 2013, el libro Crimen con sonrisa de Mirta González y en ensayo la obra del yo femenino en Centroamérica de Teresa Fallas. En historia, el libro Locura y Género de Mercedes Flores y Memoria Descartada de Manuel Antonio Solís y de Eugenio Ibarra, el libro Los Pueblos que Captura Esclavitud Indígena. La relación con el autor es básicamente los derechos de autor, si hay reimpresiones o segundas ediciones, pero no había un acercamiento. Con estas actividades, con las entrevistas que estamos haciendo con el canal UCR, con la promoción que estamos tratando de darle a la figura del autor, yo creo que estamos haciendo un reconocimiento al aporte intelectual y creativo que ellos hacen para que la universidad tenga el prestigio que tiene a nivel de sus publicaciones académicas y literarias. Se realizó la premiación del concurso del 2013 con el libro Itinerarios al Margen, de Olga Goldenberg, y la mención honorífica para el libro La Invicta Soledad de Ronald Campos, que es un viaje por el amor, la entrega y los desgarros.